Este es el primer video que voy a hacer para este desafío de 100 videos de 100 segundos 100 videos de 100 segundos A ver si logro seguir, ser consistente Lo principal que quiero trabajar es ser más fluido para hablar con la cámara Obviamente, ahora no sé qué decir Y ganar más naturalidad He estado grabando un curso que estoy haciendo de HTMX Y noto que me cuesta muchísimo grabarme solo en audio y también con cámara Así que voy a ir trabajando esto Voy a hacer una versión en español y una en inglés Así que veamos cómo sigue La idea es mantenerme consistente Eso es lo más importante Algo que hace mucho tiempo que no logro hacer Así que todavía me quedan 20 segundos Y eso Voy a ir hablando de las cosas que se me ocurren Y espero mejorar un poquitito cada vez Ahora por ejemplo estoy usando un micrófono Que no es muy bueno Y en algún momento lo mejoraré Pero bueno, hay mucho ruido en el ambiente Así que Por eso quise probar de usarlo Y no hablar directo así al celular Ya me pasé Voy a ir A ver Voy a ir Voy a ir Algo